A través de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, durante el fin de semana siempre realizando operaciones policiales, estos enfocados en la prevención de accidentes de tránsito y muertos por accidentes de tránsito. Durante el fin de semana, 1.161 permisos de conducir decomisados por diferentes faltas, entre ellos de esos 1.161, 93 personas bajo las ingestas de bebidas alcohólicas, aplicación de lo que es la prueba de alcoholemia, de igual manera 330 puntos de control a nivel nacional, se reportan 150 accidentes de tránsito y lamentablemente 12 personas perdieron la vida en accidentes de tránsito. Como Policía Nacional, a través de la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte, pedimos a la población siempre prestar atención al momento de ir en los ejes carreteros, a manejar con cordura, de igual manera a prestar la colaboración al momento que nuestros funcionarios policiales están en los puntos de control. Esto es con el objetivo de verificar que las personas porten su permiso de conducir, de igual manera su revisión. Hacemos de conocimiento también de que ya a nivel nacional tenemos material para que las personas se puedan apersonar a lo que es la Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte. De igual manera, hacer de conocimiento que durante el fin de semana se requirió a una persona esto por que andaba una licencia falsa. Este ciudadano fue remitido a lo que es la Fiscalía correspondiente para que él pueda responder por el delito que se le imputa. Bueno, en su mayoría es por la imprudencia. Sabemos que las personas salen de sus casas esto sin querer ocasionar algún tipo de accidente. Por eso, como Policía Nacional hacemos un llamado a mantener la cordura, salir con tiempo para llegar bien al lugar de destino.